El movimiento pop de los grandes ojos surge en la década de los 60 en Estados Unidos. Margaret King fue figura destacada. Su obra, firmada con el apellido de su primer marido, se atribuyó a éste durante años. Él estaba detrás de la difusión del movimiento y de las obras de Margaret, pero también se apropió de la autoría. Ella tuvo que demostrar, pintando ante un tribunal, que los óleos eran suyos. Las dos formas de firmar sus cuadros están en las únicas de la pintora que hay en España. Están en el Museo Provincial de Jaén desde 1971, sedidas por el Reina Sofía. La vida de Margaret King ha sido llevada al cine por Tim Burton. La película se ha estrenado a estas fiestas y en el Museo de Jaén han aprovechado la ocasión. Realmente hemos podido darnos cuenta que las películas de Tim Burton interesan mucho a la gente de nuestra ciudad y a la gente de nuestra provincia y de fuera, porque hemos tenido muchas visitas que les ha apetecido, después de ver la película o antes de ver la película, ver directamente y de primera mano obras salidas del pincel de Margaret King. Así han descubierto un movimiento pictórico estadounidense que interesó más a los coleccionistas de Hollywood que a los críticos. Es un tipo de pintura plana, una pintura que es toda expresividad, no es una pintura excesivamente cuidadosa con el detalle figurativo, pero sí con las emociones que se expresan dentro. Ella tuvo, bueno, ella no, Walter, que en este caso era el que decía que eran su obra, tuvo muchísimas malas críticas, pero tuvo enorme éxito comercial. Para delictarse con la pintura de Margaret se pueden ver los dos óleos que su ex marido, Walter King, donó en 1964 al Museo de Arte Contemporáneo y que están en Jaén. Para conocer su vida, la película Big Ace de Tim Burton.